¿Qué es el delegado de Economía y Hacienda? Lo mínimo que puede hacer no es ya cesarle porque debía estar cesado hace mucho tiempo como consecuencia de su notorio incumplimiento de las obligaciones propias del cargo, pero hoy por lo menos desde luego deberá descontarle la parte del sueldo que le estamos pagando todos los madrileños y que hoy ha ganado no por trabajar para los madrileños sino para trabajar precisamente por aquellos que pegaron ese golpe a la democracia en Cataluña. Lo de Carlos Sánchez Mato ya es recurrente. El otro día la alcaldesa pretendió lavar su imagen, blanquear su imagen, diciendo que por supuesto la aplicación del artículo 155 es inevitable, pero ya no cuela. La alcaldesa ha estado jugando un papel que es contra la constitución de 1978 y en favor y cómplice del independentismo catalán junto con Pablo Iglesias y Ada Colau. La alcaldesa tiene la oportunidad de demostrar que no era una operación de blanqueamiento sino que verdaderamente está con el orden constitucional y entre otras cosas lo que debe hacer precisamente es reprender a Carlos Sánchez Mato, descontarle su parte del salario y desde luego lo más razonable sería cesarle definitivamente porque no merece ser representante de los madrileños quien apoya a los golpistas en Cataluña. La alcaldesa